La importancia de ser un 9. Por fin, por fin volvió Omar Shadik y volvieron las alegrías, los golazos, los penaltis y los centrales contrarios desquiciados y expulsados. El Mediterráneo debería hacerle la ola al nigeriano cada vez que se ponen las pilas y recarga la batería de una afición con el ánimo marchito. Porque el final de año, sobre todo el principio de 2022, estaba siendo duro, con una cuesta de enero que más bien parecía el Mortirolo o el Angliru o el Collado Ramal por barrera aún más para casa. Sin una referencia arriba, la cosa estaba chunga. Por seguir con el similciclista, es como si para una etapa de montaña con puertas racos, como lo he mencionado anteriormente, confías todo al contralogista, al llaneador o al sprinter de tu equipo. No es lo suyo. Y aunque puede defenderse y hacerlo puntualmente bien, con toda la suerte del mundo y un rendimiento exceso, lo normal es que la cague. Y la cagamos Luis. O Rubi, en este caso. Y muchos se empeñaban en ser copilotos optimistas, como Luis Moya en aquella escena mítica y dantesca junto a su entonces inseparable Carlos Sainz. No la cagamos, dale. Y dale perigo al torno. Era estrellarse contra una pared, era como jugar al tenis contra ella, que si eres Nadal con la cabeza más dura que ella misma, que Jokovic y Medvedev y toda la corte celestial de la TPE junta, pues acabas sacando la cosa pa'lante. Pero lo normal es que te estrellas contra ella y acabes con más chichones que un tonto. Que yo mismo cuando era pequeño, por si alguien se da por aludido y o se ofende. ¿Y ahora qué? Pues ahora seguir, rema que te rema, intentando sacar más partidos como el del viernes ante el Ibiza y esperando el fallo del Eibar, del Valladolid y compañía. Porque todos a la vez no van a acertar por pura probabilidad, que aunque uno se dé letra, está un poco en manco con los números. Y aprendió la tabla del 9 casi antes que la del 1. Y aquí podría acabar mi alegato, pero añadiré un par de píldoras finales. Grandes, aficionados y jugadores saludándose minutos después del píldora final. Y enorme, enorme ruby como persona y como profesional en momentos tan duros como la muerte de una madre. Descanse en paz. Más que un 9, él merece un 10. Matrícula de honor y todos mis respetos.